¿Que te molesta y no te gusta lo que yo publico en mi perfil? ¿Acaso yo te pido que te pases revisando cada cosa que pongo? ¿O que cuando te dicen, todo me sale mal en esta vida? ¿Acaso yo lo mandé a nacer? ¿O que cuando el maestro te dice, otra vez llegando tarde? ¿Acaso yo le pedí que pusiera la clase a esta hora? ¿O que cuando te dicen, por qué no tienes hijos todavía? ¿Acaso usted los va a mantener? ¿O que cuando te dicen, de verdad me gustan mucho, pero no me haces caso? ¿Acaso yo tengo la culpa de que soy guapo y fabuloso? ¿O que cuando te dicen, puedes dejarle esa cara de mal humor? ¿Acaso yo te dije que me mirara? ¿O cuando te dicen, es fin de semana? ¿Acaso yo salgo? ¿O cuando tu ex te dice, ahora yo estoy con alguien mejor? ¿Acaso tú estás con Dios? ¿O cuando la gente se queja cuando tú no le respondes? ¿Acaso yo te dije que me escribiera? ¿O cuando te dicen, ay me aburre tu perfil porque solo hablas de Dios? Disculpa, ¿acaso yo te dije que mirara mis publicaciones? ¿O que?